Las necesidades dentro del ser humano han incrementado debido a un cierto sentido de estar incompleto. Las personas forman relaciones para experimentar un cierto sentido de completitud dentro de sí mismas. Cuando tienes una buena relación con alguien querido para ti, te sientes completo. Cuando no tienes eso, te sientes incompleto. ¿Por qué es esto así? Porque esta vida, este pedazo de vida, es una entidad completa por sí misma. ¿Por qué se siente incompleta? ¿Y por qué está tratando de satisfacerse a sí misma al hacer una asociación con otro pedazo de vida? La razón fundamental es que no hemos explorado esta vida en su total profundidad y dimensión. Aunque esa es la base, existe un proceso complejo de relaciones como tal. Hay expectativas. Y expectativas. Y expectativas. Y expectativas. Y expectativas. Las expectativas que la mayoría de la gente están creando son tales que no existe un ser humano en el planeta que pudiera alguna vez cumplir con esas expectativas. En el proceso de mantener una relación, al primer momento de encuentro, las expectativas pueden ser comunes. Pero al igual, cada paso que tomamos en la vida, las expectativas pueden volverse diferentes. ¿Por qué estas expectativas siguen cambiando en las personas? No son consistentes. Y no pueden serlo. Una persona puede ser consistente con la misma expectativa a través de su vida. En otra persona, las expectativas pueden estar cambiando. Porque su percepción y experiencia de vida están cambiando. Ahora, las relaciones se vuelven un gran conflicto. Más conflicto está ocurriendo dentro de las cuatro paredes de los hogares que en ningún otro lugar en el planeta. Lo único es que no hay bombas explotando, así que no lo escuchas. Puede que estén dándose el trato silencioso. Está sucediendo porque las expectativas de la gente están cambiando. Y no están cambiando al mismo paso. Fundamentalmente, ¿por qué hemos buscado una relación? Porque te encuentras a ti mismo que sin una relación. Si no tienes ningún tipo de relación en tu vida, entonces te deprimes. Así que, fundamentalmente, estás buscando una relación porque quieres ser feliz, quieres ser alegre. O en otras palabras, estás tratando de usar al otro como fuente de tu felicidad. Si eres feliz por tu propia naturaleza, ahora las relaciones se convertirán en un medio para que expreses tu felicidad y no para buscar felicidad. Si estás formando relaciones para buscar felicidad y tratando de exprimir felicidad de alguien, y esa persona está tratando de exprimir felicidad de ti, ahora esto va a ser una relación dolorosa después de un tiempo. Inicialmente podría estar bien porque algo se está satisfaciendo. Pero, si te has convertido en una alegría por ti mismo y estás formando relaciones porque quieres expresar tu felicidad, nadie se va a quejar de ti porque estás en el proceso de expresar tu alegría sin buscar alegría de la otra persona. Así que, si tu vida se convierte en una expresión de tu alegría y no en la búsqueda de la felicidad, entonces las relaciones serán naturalmente maravillosas. Puedes mantener un millón de relaciones y aún así mantenerlas bien. Ahora, todo este circo de tratar de cumplir las expectativas de alguien más no surge porque, si eres una expresión de alegría, de todas formas quieren estar contigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.